...patriarían a México, a los seis cuerpos de la familia. La primera viene causando estragos desde el fin de semana en la costa este y esta mañana azota a Nueva Inglaterra. Y la segunda afecta desde hoy el Valle de Ohio, partes del sur, hasta Nueva Jersey, Delaware. María Eugenia Payán tiene el informe. Se tratará de un estudiante más, un leopardo, se paseó elegante por los pasos, casi se convirtió más bien en un ataque. Y bien, señores, vamos a seguir con más de Despierta América esta mañana y para eso nos vamos directamente con ustedes, chicos. Adelante. Disturbios y enfrentamientos entre policía y manifestantes interrumpieron una tradicional celebración. La infanta Cristina de Borbón comparece de nuevo ante un tribunal de Palma de Mayor. Los peligrosos niveles de contaminación del agua que se consume en hogares en Flint, Michigan, hacen que mientras 11 millones de personas anhelan obtener un papel que les permita solventar su situación migratoria en Estados Unidos, paradójicamente hay quienes... Continuamos con muchísimo más esta mañana aquí en Despierta América y vamos con un tema que les interesa a todos ustedes que son padres. Adelante. Gracias.